Te cuento y te recuento que la esposa de Mimoso no se quedó con los brazos cruzados. No se vayan porque más adelante traemos el video de Nathalie donde le exige a don Pedro de una manera tóxica que esa camisa se la ponga en la cocina de doña Rosa. Pero la novia de la esposa de Mimoso dio a relucir este video donde aparentemente y supuestamente sí pudo ver agresividad en contra de ella y parece que va a seguir sacando más pruebas ya que el Mimoso lo juró por su vida que jamás había agredido a una mujer. Veamos este video y abrimos debate. Sigan comentando pueblo. Esto no puede ser así. No, claro que no puede ser así. Dame mi teléfono. ¿Qué te das a pulsera? No, ¿y por qué me das a pulsera? Eso te trae endemoniado. No, ¿qué endemoniado? ¿Nada que ver? No, nada que ver. Ni sabes dónde me la dieron esa pulsera. Me la enchiapas. Ay, qué hora de endemoniado. ¿Desde entonces andas así? No, 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 no. ¿Y dónde das a pulsera? No, dame mi teléfono. No, no me lo vas a evitar. No me grabas, borra eso. No. Bueno, vuélvalo a poner otro poquito, por favor, señor director, para que la gente tenga el contexto de este video. ¿Esto no puede ser así? No, claro que no puede ser así. Dame mi teléfono. Quítate esa pulsera. ¿Y por qué me voy a quitar esa pulsera? Eso te trae endemoniado. No, ¿qué endemoniado? ¿Nada que ver? No, nada que ver. Ni sabes dónde me la dieron esa pulsera. Me la enchiapas. Ay, qué onda endemoniado. Desde entonces andas así. No, 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 no. ¿Y dónde das a pulsera? No, dame mi teléfono. No, no me lo vas a evitar. No me grabas, borra eso. No. Bueno, vamos a abrir debate. Póngame fotos de Colach, por favor, señor director. Yo considero y pienso en una opinión muy personal, ya que estamos en el país de las libres expresiones. Yo pienso que este tipo de cantantes, sobre todo ahora, él, que anda con el sapo de Isael Ramírez, el dueño de VIP Musical, el que trabaja con Edwin Kass, en grupo firme, porque él fue el encargado de que le dieran su estrella en Las Vegas. Ahí estaba él, como que sí, también él, ya la recibió él, pero también se la dieron a Mimoso, obviamente. Yo no entiendo por qué las organizaciones, y lo siento, Pablo Castro era mi amigo, pero lo tengo que decir. Cuando uno le va a dar un reconocimiento tan importante como una estrella en un paseo tan importante en Las Vegas, uno tiene que investigar la trayectoria, lo que ha hecho por fundaciones, por las personas que más lo necesitan, la persona que se le está dando ese importante reconocimiento. Al parecer también fue reconocido como el Día de Las Vegas en Mimoso. La verdad que qué fuerte. Sabemos que Mimoso ha tratado de salir adelante en su carrera. En este momento como que empezaba a despegar porque empezó a trabajar con Isael y parece que le estaba yendo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos están conscientes, fuera de aparentemente y supuestamente sustancias, o ingieren cosas alcohólicas, pues ellos tienen otro tipo de actitudes. Ah, cuando están en su siguiente sentido, se les olvida cómo ellos se comportan. Pero yo de verdad, querido pueblo quinto conductor, yo quiero decirles que yo he convivido con muchos artistas, he convivido con varios artistas, y los artistas, lo número uno que tienen las celebridades del mundo del espectáculo es que son bipolares. Hoy están de un estado, al ratito ya están enojados, al ratito sienten que tienen persecución, y al ratito... ¿Por qué? Porque ellos viven un trauma en sus vidas de inseguridades, muchas, muchas inseguridades. Entonces, este tipo de cantante como Mimoso, son personas que tienen de cierta manera prepotencia, son personas que de cierta manera se sienten los reyes, y ahí en ese video sí se ve como que le arrebata el teléfono, como que sí la empuja, ¿no? Yo no creo que si la chica, su esposa, tuviera las pruebas contundentes, ella hubiese salir a decir lo que está diciendo, ¿no? Ojalá que de verdad esas dos carpetas de investigación que hay, ahí en México, en la Fiscalía, se le siga dando seguimiento, que mediáticamente ella siga presionando, y que se haga justicia, porque estamos en el 2024, y este tipo de cosas no se pueden seguir permitiendo. Yo también tengo que hablar de la otra cara de la moneda. A veces las mujeres son resentidas, están ardidas, a veces lo hacen por venganza de los hombres, pero para eso existen las autoridades, para eso existe un perito, para eso existe una fiscalía, para eso existe el Ministerio Público, para que investigue y llegue a la verdad del asunto. Y si esta persona está mintiendo, o si esta persona está calumniando a un cantante como el Mimoso, o a cualquier cantante, también debe de ser castigada, ¿no? Entonces, yo pienso que se debe de hacer justicia con la verdad, mi querido Manuel. Mi querido Ángel, bueno, mira, yo ahí la verdad también acabo de ver una actitud totalmente reprobable, ¿no?, de parte de la esposa, porque si ya hay una situación un poco difícil, ¿no?, muy tensa, pues el por qué quitarle el celular y estar totalmente en negativa, ¿no?, a no dárselo, y luego, pues yo puedo escuchar donde también le dice, quiero que te quites la pulsera y todo ese tipo de cosas. Yo no sé, pero a mí me da mucho que pensar, mi querido Ángel, en toda esta situación. Yo no le quiero quitar méritos, ¿no? Obviamente ella tiene, pues, unas denuncias, así lo dijo, en las cuales, pues, dice que sufrió maltrato físico y psicológico, pero también ahí se puede apreciar una actitud también de ella, pues, que deja muchísimo que pensar en todo esto. Y no sé, mi querido Ángel, pero quizás pudiera ser este también un tema, el por qué no están actuando rápido las autoridades, porque quizás a lo mejor él ya también presentó algún tipo de evidencia, ¿no? ¿No? Últimamente hemos visto tantos casos, mi querido Ángel, también como el de Yailin y Tekashi, ¿no?, donde los dos se agreden, ¿no?, donde alguien se quiso hacer la víctima, pero al final sale a relucir que entre los dos se daban catorrazos a todo lo que da, ¿no? Como te digo, no le quiero quitar el mérito a ella. No sé qué es lo que se vaya a estar presentando más adelante, pero, pues, yo voy a opinar conforme vaya saliendo, pues, ahora sí que la evidencia, y aquí por lo menos en este video me queda súper claro que, pues, ella también de cierta manera está en una posición muy provocativa también. Sí, mira. Como si quizás le estuviera picando también. Claro, en el mundo actual, desafortunadamente o tristemente, siempre la mujer, es algo que no podemos cambiar ni tú ni yo, siempre la mujer la va a llevar de ganar, porque es la actualidad, es la realidad, las mujeres son como más débiles, más sutiles, más frágiles, ¿no? Entonces, aquí, en este tipo de situaciones, yo pienso que tiene que caber la cordura en el hombre y en el famoso, no caer en ese tipo de provocaciones, porque aquí, en esta situación, él tiene una carrera, él quiere originar una trayectoria, quiere ser cantante, quiere que el público lo apoye, quiere formar o forjar una trayectoria. Entonces, a veces las mujeres son bien astutas, son listas y provocan a los hombres para que pase ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la inteligencia emocional de los hombres y decir, bueno, no, no me quieras mi celular, no me lo des, me salgo, me voy, revisa lo que tú quieras, pero no caer en ese tipo de provocaciones, porque al final, en este tipo de cosas, siempre el que la va a llevar de perder es el hombre, porque la mujer aún es muy protegida. O sea, por ejemplo, si tú golpeas, no sé cómo decir la palabra, pero si tú tocas a una mujer, le llaman FI y esas cosas. Pero si una mujer golpea a un hombre, no hay un nombre todavía para eso, ¿no? Entonces, yo pienso que en la actualidad debemos empezar a respetarnos como seres humanos y debemos de tener el mismo valor, tanto a la mujer como el hombre, pero los hombres en la actualidad no caer en tipo de provocaciones, porque ahí ella lo estaba como provocando y él cayó. Entonces, de ella, de esas videos que ella tiene, de eso se está agarrando para hablar lo que está hablando. Y en realidad no sabemos qué le decía él emocionalmente, qué le decía él verbalmente, porque ellos sí están como medio mal del coco guache, ellos se creen mucho, creen que todo el mundo les tiene que rendir pletecía, los famosos son así, ¿no? Pierden la cabeza cuando les empieza a llegar la forma. Y sobre todo si se andan juntando con Ewy Kass, con el sapo de Misael Rodríguez, pues ya me imagino los consejos que le darán al mimoso, ¿no? Pero bueno, gracias para Jamie León que nos donó 5 dolaritos. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias, gente bonita. Sigan dando, por favor, like a la pantalla. Somos casi 400 personas, pero queremos más gente que estén aquí con nosotros, que nos apoyen. Y a nuestra gente de TikTok, gracias. Somos casi 40 personas. Regálenos, ¿cómo se dice? TikTok, ¿cómo? Tap, tap. Tap, tap a la pantalla. Y a nuestra gente de Facebook, un saludo muy grande también.